Quiero explicarte lo que estoy sintiendo Para que sepas lo que me está ocurriendo Solo pienso en ti hasta sueño desperto Y si te acercas pierdo la noción del tiempo La única explicación es que tengo una obsesión No puedo controlarme ni aguantarme esta pasión He venido aquí para darte mi confesión Y a decirte que de ti tengo una adicción Estoy adicto a ti, te necesito a mi lado Lo que importaba ya no tiene significado Estoy adicto a ti y todavía no me han curado Dicen que tú es más grave, hay que estar enamorado No como no duermo, me enfermo si no estás aquí Nunca pensé que esto me fuera a pasar a mí No como no duermo, me enfermo si no estás aquí Me dieran la vuelta al mundo por estar junto a ti Te seré sincero, yo nunca me he sentido así Para mí tú eres alguien especial Y es que por ti me desespero en la vida esperando el momento En que llegues a besar mis labios y dejarme exigiendo Que tú seas mi tratamiento si yo me enfermo Mi amor, estoy adicto a ti, es la verdad, no te miento Si pides el mundo yo te lo diera Para mí siempre vas a ser la primera Me estuviera cantando esta canción con tanta pasión Si no te quisiera, eres mi droga natural Me enfermo si me llegas a faltar Estoy adicto a ti y la verdad es que no me quiero curar Estoy adicto a ti, te necesito a mi lado Lo que importaba ya no tiene significado Estoy adicto a ti y todavía no me han curado Dicen que tú es más grave, hay que estar enamorado No como no duermo, me enfermo si no estás aquí Nunca pensé que esto me fuera a pasar a mí No como no duermo, me enfermo si no estás aquí Me diera la vuelta al mundo por estar junto a ti Estoy adicto a ti, adicto a ti Sin ti nada es igual, tú eres alguien especial Pase lo que pase de ti, no me quiero alejar Si no te tengo, me desespero Es que tú eres lo que más quiero La única explicación es que tengo una obsesión No puedo controlarme ni aguantarme esta pasión He venido aquí para darte mi confesión Y a decirte que de ti tengo una adicción Busco y adicto a ti, te necesito a mi lado Lo que importaba ya no tiene significado Estoy adicto a ti y todavía no me han curado Dicen que esto es más grave que estar enamorado Si estoy adicto a ti, te necesito a mi lado Lo que importaba ya no tiene significado Estoy adicto a ti y todavía no me han curado Dicen que esto es más grave que estar enamorado No como, no duermo, me enfermo si no estás aquí Nunca pensé que esto me fuera a pasar a mí No como, no duermo, me enfermo si no estás aquí Me dio gran vuelta al mundo por estar junto a ti No como, no duermo, me enfermo si no estás aquí No como, no duermo, me enfermo si no estás aquí Gracias.